¡Eso es el Contor Barça! ¡Eso es el Contor Barça! ¡Anda lejera con trenas! ¡Ah! ¡A la gente! ¡Otra en Chilangue! ¡Anda le puedo a mi mamá! ¡Chilaquín! ¡Ya es! ¡Hola! ¡Pero con regla oscura! ¡Nos medió mamá! ¡Qué, qué, qué, qué! Andale Gerardito Zapatéllele, zapatéllele Andale bueno Puros competudos buenos Otro claro Así se zapatea en una de Sanona, mira Gerardo Contrena, saludos, viejón ¿Cuántos son? Desde unes hasta Chimbongo, mi mamá Representando a Sanona Ahí dígale, viejón Así se baila en el cocino, sonora La que cura, mamá La que cura, mamá